Mentirosa, mala Uepa, Uepa Mala fama, mala fama Y esto va para la inquieta chaparrita Y todos los inquietos y inquietas del sabor Uepa Y ahí va Para la inquieta deli La que representa las inquietas del sabor En Nueva York Tú a mí me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor Después tú me ganaste, tú viviste Tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que yo iba a ser así Y tú me abandonaste como niño Si tu mente queda olor El que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Y como lo goza El promotor del futuro El famoso Teca Santos Uepa Y ahí va Para Jenny Cordero Hasta Bridgeport, Connecticut Goza Y goza La inquieta traviesa En Nueva York En Nueva York Tú a mí me juraste que no tenía tu amigo Que yo iba a ser tu amor Después tú me ganaste, tú me diste Tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que yo iba a ser así Y tú me abandonaste como niño Si tu mente queda olor El que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor No voy a usar tu amor No voy a usar tu amor Gracias.